Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello Entre polvos pica pica Sufre mi amor Revuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre mi amor Revuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Sufre mi amor Revuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre mi amor Revuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre mi amor Revuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre mi amor Revuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Revuélveme a mi chica 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 Revuélveme a mi chica